La locura La sangre se te dispara Hasta que poco y poco El corazón se te para Me han dicho que la locura Es una enfermedad Típica de Cádiz Que los caritanos Que no la padecen Nunca van al cielo Pero si se vuelve loco Tampoco se dan Porque el único al mar Se dirán para siempre Cantando las cosas Que nos queda tierra mía El levante es el veneno Donde se disuelve Y al que nos coja No vuelve No toque de guía Por eso la locura Es la sabia tortura Que si no se remete La miseria es la miseria De los caritanos Y como la locura Nuestra miseria es pura Cuando la padecemos Si no la tenemos Cuando la inventamos Por eso es la locura Es la locura De aquí Si es verdad que no se cura Y sabe por favor Para Dios En un día Yo me muero Y no me quiero Morir Amén Amén